Para mí también hay un cambio de paradigma en cómo planteamos la inversión. Hasta ahora, como decíamos, yo voy a clase, a mí me dicen que la manera más eficiente de invertir es buscar la cartera que maximiza el retorno-riesgo, que es la cartera donde hay verdadero equilibrio, y luego me apalanco. Como luego llego a la realidad y me dicen, no, esto no se puede hacer porque esto es muy complicado, hay una serie de barreras que no lo puedes hacer, y entonces lo que tienes que hacer si quieres más retorno es invertir más en renta variable, es decir, asumir más riesgo de ciclo económico. Parece que usar apalancamiento, peligroso, miedo, pero asumir más riesgo de ciclo económico, normal, bien, y no pasa nada, pero realmente es lo contrario, es decir, cuando usamos el apalancamiento de forma defensiva, esto no es un almuerzo gratis, pero lo que pasa es que yo cojo ese riesgo de ciclo económico que me he visto obligado a asumir para tener la volatilidad que me permite tener la rentabilidad que espero, para ser un poco más ambicioso, y cojo ese riesgo de ciclo económico, lo troceo, y lo reparto entre esta cartera equilibrada que ahora en vez de pesar, vamos a decir, un 100%, tienes este concepto en inglés que utilizáis a veces de expanded canvas, que sería como que si yo cojo el espacio que tengo para mi lienzo, en donde estoy diseñando esta cartera, aumento el tamaño del lienzo, ahora tengo un 200% de cartera, y esa cartera que creo tiene tantos diversificadores que ahora sí puedo crear una cartera con la volatilidad de una cartera más procíclica, pero que en realidad potencialmente reduce los riesgos. A nivel teórico, evidentemente reduce los riesgos, claramente va a ser más todoterreno, el tema es cómo diseñamos la herramienta, entonces, de vuelta al concepto de la palanca o de utilizar apalancamiento, el apalancamiento simplemente es una herramienta, entonces, ¿cómo estamos usando la herramienta? Desde luego, tú puedes usar el apalancamiento para redoblar la apuesta, ir a hacer lo mismo a lo bestia, claro, eso es claramente más arriesgado, pero si yo uso el apalancamiento para reducir mi exposición al ciclo económico, para protegerme de escenarios que antes no tenía cubiertos, en realidad, y lo que además se observa en los números, porque compartiremos un artículo donde hicimos varias de estas carteras, que hemos estado hablando ahora a nivel teórico, pero esto se puede poner en práctica, se pueden ver los números y vais a ver cómo, efectivamente, baja la volatilidad, aumenta el retorno a riesgo, y decía antes el cambio de paradigma, es que antes, como decía, oye, más rentabilidad, más riesgo de ciclo económico, más conservador, o sea, perdón, más agresivo, más riesgo de ciclo económico, más renta variable, menos agresivo, menos renta variable, menos riesgo de ciclo económico. Ahora nosotros lo que estamos diciendo es, no, crea la cartera más eficiente que puedas, que naturalmente va a ser una cartera conservadora, y ahora utilizamos esta herramienta que antes no podíamos utilizar para que la cartera se adapte a tu objetivo, que ese es para mí el cambio. Ahora yo voy a hacer la cartera, la más eficiente que puedo, la coloco al nivel de volatilidad que tú puedas o tú quieras soportar. Y eso es un cambio radical, que es lo que yo creo que tiene comentado en el artículo y en Twitter algunas veces, que para mí es lo que de verdad cambia por completo la forma en la que se va a diseñar carteras a partir de ahora. Creo que el mundo de la Z-Allocation es un cambio de paradigma total, y en cuanto todo el mundo se dé cuenta de que esto es disponible, y que, por qué más pensar que todo el mundo que invierte sabe que esto existe, porque lo han estudiado el primer día. Y las instituciones lo han estado usando durante toda esa época. Esto no es algo nuevo, no nos hemos inventado esto. O sea, realmente lo que es viejo es nuevo, y es nuevo para nosotros porque tenemos la capacidad de adquirir las herramientas para poder lograrlo. Pero tus instituciones, en Canadá, el Canadian Pension Plan, el Ontario Teacher's Pension Plan, Canadian Pension Plan, Case Depot, todos estos han estado usando esos conceptos, y sus retornos son espectaculares. Para quien nos escucha esto desde España o en el mundo hispano, no lo sabéis, pero estos son de los mejores inversores de la historia. O sea, no han nombrado a tres pequeños inversores. Son inversores con retornos increíbles, ajustados a riesgo, brutales. Y regresando al tema este, algo que no he usado hace años, pero se me acaba de ocurrir de hablar en este momento, es ese tema del viejo cíclic. Si queremos agarrar ese motor e incrementar sus caballos al mismo nivel que el motor de renta variable gruesa, vamos a tener al final la misma cantidad de volatilidad, de vibraciones en los dos motores sobre todo el tiempo, si lo sumamos. El gran problema es que cuando tú ves el promedio de volatilidad de renta variable, digamos que es aproximadamente 15%, en realidad cuando mides la volatilidad cada seis meses o cada año, es como tener tu cabeza en el refrigerador y tus pies en el fuego. En el promedio estás perfecto, pero vives en estos momentos extremos. Hace poco la renta variable estaba dándonos volatilidad de 7%. De pronto nos dio volatilidad de 35% en el 2022. En el 2008 subió hasta 45%, hablando de un promedio de 12 meses. Entonces, vives en estos extremos. Cuando le agregas la renta fija a balanceada, los extremos bajan. Cuando le agregas oro, los extremos bajan. Cuando le agregas trend following, bajan aún. Entonces, ojo que el promedio, si es que palancamos suficiente para llegar al 15%, el promedio, la cantidad de volatilidad que vamos a sentir durante toda esa época va a ser igual, pero no vamos a vivir en tantos extremos. Vamos a estar mucho más balanceados. Esa es la diferencia. No es, estamos distribuyendo la volatilidad a través de los años. No vamos a tener, porque estamos usando palanca y balanceado, no vamos a tener momentos de 7, 6% como el mercado americano tuvo en el 2000, creo que fue el 2017. No vamos a llegar a 6. Nosotros estamos apalancando para llegar a 15. Vamos a darte 15. Cuando la renta variable está dándonos 6 por unos meses, de repente de unos años nos vamos a dar 15. Va a haber más volatilidad en este portafolio balanceado por diseño. Pero después cuando suba 35, vamos a tratar de dar 15 también en vez de 35, 70, que hemos visto en algunos momentos. Entonces, es dar 15% constantemente versus 6 y 70. 6 y 70. Ese es el gran cambio de, sí estamos tomando el mismo riesgo, estamos distribuyendo. Sin comentar números para que se entienda, al final es como que el mundo ha sumido, te lo he escuchado a ti también, el mundo ha sumido que para ganar más, uno tiene que pasar por periodos realmente duros y tienes que aguantar ahí. Y sabemos que es muy difícil, pero es que ese es el precio a pagar. Nosotros lo que decimos es que no necesariamente. En realidad podemos diluir ese riesgo para que lo sientas todo el rato. Este es un poquito incómodo, pero lo suficiente que puedas aguantar y te mantengas siempre invertido. Y al final llegaremos al objetivo con un camino que ha sido mucho más cómodo que es sencillamente, oye, aquí vamos fenomenal y de repente sufrimos todo concentrado en el mismo momento. Ese es el trade que estamos haciendo. Yo te quito ese sufrimiento concentrado, doloroso, que además sabemos que históricamente la gente no consigue aguantar, por mucho que nos diga que sí. Luego, en la práctica, los que hemos asesorado, lo que hemos visto que es lo que termina pasando. Yo siempre cuento la misma anécdota, pero yo he llegado a ver a un matrimonio estar delante mío y empezar a hablar y calentarse la cosa y acabar tirándose historias uno encima al otro porque uno decidió invertir sin haber consultado del todo al otro y habían perdido, no me acuerdo, pero sería como un 30 o 40% de dinero que habían tardado años y años en ahorrar. Todo el mundo te dice que lo puede aguantar, luego no está tan claro.